¡Hola amigos! Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Guitarra Bizarra. Hola amigos, soy yo mismo y hoy día me traigo un nuevo capítulo de Guitarra Bizarra para todos ustedes. En el capítulo de hoy les voy a enseñar los grados de la escala. En el capítulo anterior yo les mostré cuál era la escala del Do Mayor. La cual deben aprenderse como si fuese su nombre o deben aprenderse la mejor que su propio nombre. ¿Cuál es mi nombre? No lo sé. Entonces, lo que les voy a enseñar hoy día son los grados de cada una de estas escalas. Ok amiguitos, ahora estoy un poco más cerca de ustedes para que pueda enseñarles los grados de la escala. La escala que se aprendieron en el capítulo anterior era esta. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Muy bien. Deben haberlo aprendido en el colegio también. Si no lo aprendieron en el colegio es porque no fueron a esa clase. Flojo. ¿Qué? Me preocupan más las tirañas. Vayan al colegio. No vayan al colegio, mentira. No tienen nada que aprender ahí. Todos lo pueden aprender solos. Los grados de la escala. Esto es súper simple. No se hagan problemas ni nada. Pero este tipo de cosas teóricas son súper útiles para cuando quieran construir acordes. Es muy útil saberse los grados de la escala de Do mayor. O de la escala mayor. Aprendimos la escala de Do mayor. Y la escala tiene ciertos grados. ¿A qué se le llama grados? Son a los números. Son números que se le asignan a cada nota. Así de simple. Así de simple. Tiene números y también tiene nombres. Ya. Les voy a ir mostrando los números. Do es el número uno. Es el primer grado. Re obviamente es la segunda nota. Es el segundo grado. Mi es la tercera nota. Es el tercer grado. Fa es la cuarta nota. El cuarto grado. Sol es la quinta nota. Quinto grado. La es la sexta nota. Sexto grado. Si es la séptima nota. Séptimo grado. Y Do es la octava nota. Por eso se dice que desde Do, este Do bajo, hasta este Do, hay una octava. De ahí viene el nombre de octava. Entonces, ¿para qué sirven estos números? ¿Para qué sirven estos grados? Les voy a dar los nombres también. Tienen nombres específicos que se usan en la notación musical. Por ejemplo, Do, el primer grado, se llama tónica, que es la nota, o también nota fundamental, que es la nota más importante de la escala. Generalmente es la nota que más se repite, o la nota que lleva el riff principal, o la nota en la que termina la escala. Generalmente, cuando hablamos de música clásica, por ejemplo, generalmente, y generalmente digo, las piezas musicales comienzan en la tónica, por ejemplo, Do, y terminan en la tónica. Por ejemplo, si yo invento una frase como esta. ¿Se fijan? Empecé en Do, terminan en Do. Bueno, esa es la tónica, que es la nota más importante que le da el nombre a la escala, Do mayor. El segundo grado se llama súper tónica y está situada un tono por encima de la tónica, obvio. Do, Do, Re. Esa se llama súper tónica y es el segundo grado. El tercer grado es la nota Mi, que se le llama mediante. Se le denomina así, ya que está situado en la mitad, es decir, entre la tónica y la dominante, que son los grados más importantes de la escala mayor. Así es que por eso se le llama mediante, que es como la nota del medio. El cuarto grado es la subdominante, se llama subdominante y es el Fa. Una característica es que está situado una quinta por debajo de la tónica. Si tú cuentas desde el Do alto hacia abajo, Do, Si, La, Sol, Fa, Do, Si, La, Sol, Fa. Ahí hay una quinta, ¿ya? Do, Si, La, Sol, Fa. Creo que mis monos alados deberían estar poniendo todo esto que estoy hablando aquí en una esquina o por acá arriba o en alguna parte deberían estar poniendo los links, las imágenes, las notas, etc, etc. Volad mis pequeños, volad. Este es el cuarto grado, la subdominante. Quinto grado es la dominante, que es Sol en el caso de Do mayor. Simplemente cuentas. 1, 2, 3, 4, 5. Saben contar, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Esa es la dominante. Este grado le sigue en importancia a la tónica. O sea, la más importante después de la tónica. Se llama dominante por la posición que tiene central y la función dominante tanto en una melodía como en la armonía. Por ejemplo, aquí les voy a enseñar otra cosa. Voy a aprovechar de enseñarles su primer acorde que se usa mucho en el heavy metal. Que un acorde de quinta se llama, o power chord le llaman en inglés. ¿Qué es eso? Do y Sol. Podemos hacerlo en cualquier otro lado así. Do y Sol. Ese acorde es un acorde de dos notas. Y se llama acorde de quinta. Porque yo toco la tónica. Do. Y toco la quinta. Que es Sol. Entonces tiene esas dos notas. Y es muy importante. Luego tenemos la subdominante. Que es el sexto grado. Que vendría a ser. Un La. Algo así. El séptimo grado. Se llama nota sensible. Ya. Su función es conducir hasta la tónica. O sea, es la última nota antes de llegar a la tónica. Estoy a medio tono de llegar a la tónica. En el caso de Do mayor. La sensible. Séptimo grado. Sería. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Cielo. Sería un Si. Ese sería el séptimo grado. La nota sensible. Y luego el octavo. Que es. Repetición de la tónica. Es la misma nota. Do. Do. Aparte de los intervalos. Las siete notas. También están las notas entre medio. Es decir. Por ejemplo. Un Do sostenido. ¿Cómo se le llama un Do sostenido? Un Do sostenido. Es una segunda menor. Que vendría a ser un Re. Pero menor. Cuando hablo de menor. Le agrego la palabra menor al grado. Significa que lo bajo un semitono. Si le agrego la palabra. Por ejemplo. Aumentado. Significa. Que es. Medio tono más arriba. Por ejemplo. Re. Aumentado. O el segundo grado. Aumentado. Que vendría a ser un Re. Sostenido. Es decir. Toco el segundo grado. Re. Y le agrego un semitono. Re sostenido. Por ejemplo. Algo muy común. Es lo que hablan los guitarristas. Tercera mayor. Y tercera menor. La tercera mayor. Es. En la escala de Do. Uno. Dos. Tres. Desde Do. Hasta Mi. Hay una tercera mayor. Si yo quiero hacerla. Menor. Tengo que bajar. Medio tono. Esa es una tercera menor. Re sostenido. Tercera menor. Tercera mayor. Tercera mayor. Después se van a dar cuenta que por eso reciben los nombres. Los acordes. De mayor. Acorde menor. Acorde de quinta. Acorde suspendido dos. Suspendido cuatro. Acorde. Etcétera. Etcétera. Siempre. También se le llaman. Subdominante. Dominante. Séptima. Dominante. Séptima. Dominante. Etcétera. Todo va con el nombre de. De los intervalos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ya. Acorde de séptima. Es porque tienen. Una séptima. Y así sucesivamente. Creo que hay mucha información por hoy día. Nos vemos en el próximo vídeo. Ok amigos. Eso fue todo en el día de hoy. Si te gustó este vídeo. Por favor. Compártelo en tus redes sociales. Eso me ayudaría bastante. Para poder pagar. Las cuerdas que le pongo a esta guitarra. Que son muy caras. Y. Si te gustó el vídeo. Suscríbete. Para que reciba las actualizaciones. De cada uno de los nuevos capítulos de guitarra bizarra. Y también. Dale me gusta. Cualquier pregunta. Consulta. Sugerencia. Lo que quieras escribir. Bueno. No lo que quieras. Pero bueno. Lo que quieras escribir. Abajo. En la caja de comentarios. Será muy bien recibido. Por. Los. Monos. Intergalácticos. Que tengo allí. Escuchando. Y leyendo. Todos. Los mensajes. Que me llegan. A cada minuto. Eso sería todo por hoy. Nos vemos en otro capítulo. El próximo viernes. Chau. El próximo viernes. ¡Gracias!